¡Hey! Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Juan y mi nick en PS3 es Sistan, Xbox 360, Sistan High. En esta ocasión, como podéis ver, os traigo otra partida más del Medal of Honor Warfighter, y bueno, el mapa se llama Secuelas de Basilan. Y bueno, como veis, bueno, aquí veis que parece que juego en Special Forces, pero no, voy a jugar con el Franco como es el mío habitual, ¿vale? De hecho, bueno, las mayores puntuaciones las tengo con el rifle de francotirador. Los TAC-50 es el arma con la cual tengo más bajas, seguidas de la G-18, seguidas de la PDM o minas de proximidad que llevo a esta clase, ¿vale? Con lo cual ya os podéis hacer una idea con la clase que juego habitualmente, por no decir todas las veces. Llevo las suecas, bueno, llevo el TAC-50 Sniper, configurado de la manera de menor agilidad y mayor alcance efectivo, ¿vale? Lo que hace, pues bueno, que las balas sean muy dañinas, pueda matar de un solo tiro mientras les den el estómago, pecho, cuello y cabeza de punta a punta del mapa, pero bueno, por contraste tiene, pues evidentemente, el tiempo al apuntar, el tiempo al amartillar el arma, el tiempo al moverme, etc, etc, etc. ¿Vale? Es una clase bastante tosca, pero bueno, es una clase, en verdad, pues para jugar bastante estático, pese a quien le pese, ¿vale? Bueno, esto no es Call of Duty, puedes ir corriendo y haciendo quickscopes, nosecopes y cosas similares, ¿vale? Bueno, en este, bueno, decir que juego con prácticamente un equipo completo de amigos, juego con Rubén, Siño, GTI, juego con Demon, juego con CJ, juego con Delbruck, juego con Prion... Y bueno, creo que no me dejo a nadie más. Si es así, pues bueno, disculpadme. En cualquier caso, esta casa que veis aquí, me voy a pasar la mayor parte de la partida en ella, ya que bueno, como os he comentado, pues la clase de francotirador es, pues es, en este juego es para lo que es, ¿vale? Y no, no le podéis pedir mucho más, más que nada con, jugando con, con este rifle francotirador, más concretamente. Eh, este mapa realmente la estrategia a seguir es simplemente, pues, pues controlar prácticamente el norte y el centro. El sur, pues bueno, está bien tenerlo y intentar capturarlo, como habéis visto a mí, pero bueno, lo mejor es, ya os digo, el centro, unas cuantas personas en el centro, otras en el norte y dejarles el sur a ellos. Eh, ventajas de estar en este edificio, bueno, aquí me vais haciendo el idiota un poco con el Swissblade, evidentemente no lo voy a decir ahora aquí. Eh, este sitio es muy ventajoso, ya que nos, nos permite prácticamente controlar tanto el sur como el centro y, bueno, cortarles el, el paso hacia, hacia el norte desde ambas banderas. Con lo cual, pues bueno, es, es bastante efectivo además. Donde estoy apuntando ahora es, es su sitio de, de respawn, suele ser detrás del sur. Por las, por las palmeras estas que hay y por la parte de, del patio que está un poco más elevada respecto al, a la bandera. Con lo cual, pues bueno, estando en esta casa, en esta ventana que veis aquí, pues bueno, es, es fácilmente accesible y ya, y bueno, como veis me están disparando, ya saben donde estoy, pero bueno, no me importa porque tengo bastantes coberturas. Y bueno, eh, tengo una mina de proximidad que aún dura, eh, bajo de mí, ¿vale? Así que bueno, por el momento puedo estar bastante tranquilo, excepto, pues bueno, evidentemente los que me disparan desde allá. Eh, si no juegan, si no juegan, si no juegan con el sleepers, pues bueno, me pueden dar algún tiro, pero tienen muchísimas dificultades a la hora de, de acabar conmigo. Mi, no a la inversa, ya que, ya que yo con un solo tiro puedo, prácticamente acabo con ellos. Pero bueno, en este caso, pues no sé si me estaba dando muy bien, ahora sí. Mortero, evidentemente, el mejor sitio para tirarlo, eh, es en, en su bandera, bueno, prácticamente en su respaldo en este caso, porque solo tenían esa. Y bueno, consigo una muestra, eh, podía haber sido más, pero no está malo. Y sigo, pues, pues nada, eh, asomado aquí, esperando a que, a que renazcan. Decir que el equipo contrario también está jugando de una forma muy, por decirlo de alguna manera, rastreída, ya que se llevaban prácticamente todo el rato en su bandera. Intentando, pues, pues que fuéramos nosotros. Bueno, eh, bueno, para mí no iba a ser el caso, ¿vale? Bueno, esto es lo que os comentaba, que tenemos varios campos de visión. Podemos ver, eh, la casa esta de enfrente, la más grande, que está en el sur. Y podemos controlar, pues, a los snipers y a la gente que pase por ahí. Bueno, aquí me veis insistir otra vez en esta zona, pero bueno, es que volvían a estar ahí detrás. ¿Qué le vamos a hacer? Si a la gente le gusta seguir esperando a nada, pues, oye, no es mi problema. Bueno, aquí van los juguetes, los vuelvo a tirar insistiendo en el mismo sitio. Eh, es importante siempre mantener una comunicación con los compañeros, ¿vale? Yo en este caso estaba comunicando con Demon y con Rubén por Skype. Y el resto de gente, pues, supongo que por el juego, que dicho sea de paso, la Voice IP va bastante mal. Es por eso que solemos jugar con Skype. Bueno, aquí una vez más. Eh, ahora sí que nos han cogido el sector central y están haciendo ahí, ¿vale? La partida realmente a estas alturas, pues, pues, está bastante controlada, ¿vale? O sea, tendría que ser una debacle muy gorda para que... para perder. Bueno, aquí me he dado cuenta que ha matado a mi compañero. Y nada, es bajar y... bueno, aquí este chico no se entera demasiado, afortunadamente para mí. Y bueno, había dado la vuelta y se había metido por la puerta de los juguetes milagora, ¿vale? Me curo y aquí, afortunadamente, CJ acaba con él. Con un chico que me estaba persiguiendo, al parecer. Y bueno, pues nada, trabajo de equipo y seguimos trabajando, ¿vale? Me vuelvo al sitio, pero esta vez, pues, ya quizás utilice esta ventana. Porque me permite mayor ángulo de visión al sector central y, bueno, aquí haciendo trabajo. Como veis, me he sacado la pache. Voy a contemporizar un poco porque estaban naciendo aquí como auténticas bestias. Y bueno, una vez sepa más o menos que está todo controlado, quedaba poco tiempo. Con lo cual no me podía encantar mucho. Bueno, aquí intentó matar a través de los arbustos del chico este, pero no sé si es que ya no estaba ahí. O que simplemente, pues, no le he dado. Y bueno, pues nos vamos a tirar el apache. El apache no lo, no sé el caso y lo, para, esta vez, pues no, no sé, me estaban disparando, me agobié y me estaban disparando dos a la vez. Intento pirarme un poco más lejos de las inmediaciones del mapa. Perdón, dar la vuelta, pero, pero bueno, no sé qué pasa, no sé qué pasa esta vez que, que bueno, que me ha durado un suspiro. No sé si es que ha sido un mortero o, bueno, pues de todos a ver. El caso es que, bueno, que seguían saliendo en el sector central. Y bueno, vamos para adentro. Bueno, la G-18, ya que la he sacado bien, es una de las armas más potentes a corta distancia. Incluso por encima de algún fusil de asalto, tal vez. Pero muy a corta distancia, ¿vale? A medida distancia, pues ya sufre, sufre demasiado. Y tiene bastante retroceso, pero bueno, de cerca es un arma que, bastante, que nos da bastante, bastante seguridad. Y bueno, aquí como veis, una pérgola, ya parece que era bien claudicado. Quedaba un poco de la partida y se quedaban todos en el sector central. Y aquí, pues bueno, seguimos, seguimos haciendo trabajo, evidentemente. Aquí, bueno, quedaba un poco de partida ya. CJ también estaba, estaba presionando en el sector central bastante. Y bueno, ya aquí a punto de acabar la partida. Presionando un poco más el sector central. Y bueno, ha sido el final, ¿vale? Se acabó. Mejor, mejor patrulla, Rubensinho y Delbrook. ¿Vale? 16 bajas, 0 muertes. Bueno, es una partida, a mi parecer, bastante buena. Y bueno, me gustaría que diéreis vuestra opinión sobre los rifles de francotirador. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Votad, comentad, suscribíos al canal. Lo que queráis. Y nos vemos en otro vídeo. Venga chicos, hasta luego. ¡Vengo. Gracias.